Durante el primer semestre de 2023, más de 6.694 accidentes de tránsito ocurridos en Honduras dejaron más de 878 muertes y 1.600 lesionados. Y es que el impacto ocasionado por los accidentes de tráfico mantienen a algunos países en un círculo vicioso de pobreza. Según el Banco Mundial, solo en Honduras el coste de estos accidentes representa el 5.5 del Producto Interno Bruto. Estamos solicitando que se den cuenta que se debe actuar. Debemos mejorar la calidad de infraestructura y penas más severas. Por esa razón, Jane Todd, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, llamó a los países en América Latina a avanzar en la aplicación efectiva del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030. Los accidentes de tráfico son la principal causa de mortalidad en América Latina entre personas de 18 y 30 años. Como Policía Nacional y Secretaría de Estado del Despacho de Seguridad, proponemos y nos enfocamos en la prevención a través de la educación. Los tres panelistas que estamos aquí hemos coincidido en eso, pero dejamos abierto para que nos sentemos y con diferentes actores empecemos a trabajar sobre la materia, pero obviamente lo que vaya a surgir pasa por la prevención y la educación. La visita de Todd forma parte de una gira latinoamericana que lo llevará también a El Salvador, Brasil y Paraguay. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.